China está recordando las subvenciones a los vehículos de nueva energía. Las subvenciones para los vehículos eléctricos que se registran desde el 12 de febrero hasta el 11 de junio de 2018 se reducirán en un 30%, mientras que los subsidios para los vehículos eléctricos de carga registrado en el mismo periodo se reducirán en un 60%. Las subvenciones para vehículos eléctricos con celdas de combustible permanecerán sin cambios. El gobierno también estableció 20.000 kilómetros de kilometraje para la aplicación de subsidios. Sin embargo, los vehículos de transporte de viajeros privados, los de servicio público y los utilizados en aeropuertos no están sujetos a este requisito. Las nuevas normas que entraron en vigor el lunes también eliminan la barrera tecnológica de los vehículos eléctricos y especifican los sistemas de inspección de los vehículos eléctricos y las baterías. CGTN en español.